¿Sabes qué sería la luna de esta noche? Decirte que me busques, que te estoy esperando, que te quiero. Estela. Señor, me permito recordarle que su reservación en el camarón de oro para esta noche es... El angostino de oro, Napoleón, no el camarón. Está bien, señor, perdón. Por favor, llámonos. Dile que está cancelada. Ah, y de paso, por favor, cuando llegue David, informen que se venga para la casa, que hay cambio de planes. ¿Por qué, señor? ¿Por qué quién, Napoleón? Porque hay cambio de planes. Bueno, porque... Porque cambié de idea, Napoleón. Ay, señor, yo a usted lo conozco demasiado y sé que no me va a engañar. Sí, bueno, sí, 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 es verdad, chico. Porque me siento mal, porque... Porque siento como si me hubiera movido el piso. ¿La señorita que llamó? Sí, Napoleón. La señorita que llamó. ¿Y qué quería? Sí, no escucho preguntar, señor. Quería... Encontrar a su mamá. ¿Esta señorita está buscando a su mamá? No, Napoleón. Esta señorita... Está buscando... Amor.